En declaraciones para algunos medios de comunicación, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo señaló que podía darle las cifras de todas las cosas que hicieron en estos dos meses de gobierno. Ante estas declaraciones, uno de los periodistas señaló que se estaría sintiendo todo lo contrario y lo acusó de no saber cuánto está el pollo, el gas o el precio del dólar, lo que significaría que no hay trabajo y a pesar de todo eso, su preocupación principal es buscar firmas en Huancayo en vez de legislar a favor del pueblo que necesita trabajo, comer y estabilidad laboral, por lo que le cuestionó si una nueva constitución les daría de comer en los siguientes días. Sobre ello, Bermejo le contestó que deberían aprender a formular sus preguntas y que ellos también sienten la subida de precios, pero que la subida del precio del dólar no fue culpa de Castillo, pues ello sería un problema regional. En esa línea explicó que en Alemania se aprobó hace poco un referéndum con el que expropiaron 240.000 viviendas al sector inmobiliario privado en Berlín y allí no subió el dólar, no aumentó el riesgo en su país, no especularon con los precios y nadie se quiere ir de allí, lo que significaría que lo que afecta al país es que ciertos sectores económicos intenten boicotear a este gobierno por simples temas de carácter ideológico, cuando son temas más profundos los que se tendrían que analizar. Según Bermejo, lo que pretenden ahora es que el gobierno actual cambie en dos meses un fracaso de modelo económico de más de 30 años, que fue planteado por la gente que hoy quiere boicotear al gobierno. Por último, señaló que como parte de su representación nacional, él toca este tema porque una nueva constitución nos va a dar más derechos a la salud, alimentación, vivienda, educación, industrialización del país, a tener un sector agrario seguro, todo aquello que no se puede hacer porque lamentablemente en el Congreso hay bancadas que representan a sectores privados que solo están interesados en mantener sus privilegios de clase social. Ministro, y me pudiera caerle de diciéndole cifras de media hora de cosas que hemos hecho en dos meses. Pero en el nombre de casa se siente lo contrario. Déjeme decirle, congresista, usted no sabe cuánto cuesta el que le pollo, cuánto está el gas, cuánto está, supongamos, el dólar. Eso significa que no hay trabajo, no hay chamba, y su preocupación es ir a buscar firmas en Huancayo, lejos de legislar. ¿Cuál fue la pregunta? Claro, usted, lejos de legislar a favor del pueblo, necesita trabajo, necesita comer y necesita que por lo menos haya estabilidad laboral y usted se va a recolectar firmas para una nueva constitución. Le pregunto, ¿la constitución nos va a dar de comer en los próximos días? De hecho, obviamente. De verdad, y ahí ustedes se vuelven a enojar cuando yo les digo que aprendan a formular sus preguntas, ¿no? Por supuesto que nosotros también sentimos la subida de precios, pero si ustedes fueran periodistas más acuciosos... Deme un ejemplo como quien para seguir la línea, el patrón. Déjame terminar, pues ese es el tema. Si usted me dice que con qué medio vamos a hacer igual... No voy a perder mi tiempo con las provocaciones de tu canal, ¿no? El tema es fundamental. El dólar no ha subido por culpa de Pedro Castillo, el dólar es un problema regional. Mira, te voy a dar una explicación, y ojalá que lo saques, porque ¿sabes qué pasa? Que dentro de las tantas tareas que tenemos los políticos, se hace un poco de pedagogía también. Se acaba de aprobar un referéndum en Alemania. Se ha expropiado 240.000 viviendas al sector inmobiliario privado de Alemania, en Berlín. No subió el dólar, no aumentó el riesgo país, no especulan con los precios, nadie se quiere ir de Alemania. ¿Se dan cuenta cómo sí, más bien afecta a la interna, que ciertos sectores económicos intenten boicotear a este gobierno por simples temas de carácter ideológico? Cosas más profundas, hermano, es la que yo les pido que podamos analizar. Ahora, mencionar todo lo malo que ha pasado y que pasa en este país, ustedes pretenden que nosotros lo cambiemos en dos meses, cuando este es el fracaso de un modelo económico de más de 30 años, de esa gente que hoy quiere boicotear a este gobierno. Bueno, la Asamblea Constituyente es un acto democrático, democrático, porque van a participar los partidos políticos y nosotros estamos invitando a que participen también las organizaciones sociales. Como parte de mi representación nacional, yo soy congresista, no he elegido para armar comisiones sobre si el café con leche tiene más café o más leche, como intentan hacer acá cada semana. Si no para tocar este tema tan profundo del cambio de la Constitución, porque efectivamente una nueva Constitución nos va a dar más derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la industrialización del país, a tener un sector agrario seguro y todo eso que no se puede hacer, porque lamentablemente en este Congreso existen bancadas que representan a sectores privados, que no les interesa el desarrollo del país, sino simplemente mantener sus privilegios de clase social. Así que, muchísimas gracias. Señor Jesús Cancho, ¿por qué se ruine con el señor Edgar Tello? No tengo la mamita ni me de aquí. Pregúntale a Edgar Tello, hermano. Jesús está haciendo... Pregúntale a Edgar Tello, pregúntale a Edgar Tello. ¿Y tú qué opinas sobre la contundente declaración que realizó el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, hacia un reportero de PBO? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!